¡Aplausos! ¡Apertura borguillana! ¡A reír, a bailar! ¡Y a vivir la vida, vamos! ¡Eso es! Un majestuoso pasado Una de dioses y reinas Solo poder y belleza Seduciona y nacía ¿Y para qué llorar? ¡Para qué cierre la pena! ¡Arriba, rico! ¡Supir a qué? ¡Para qué llorar es vida! ¡Venamos, luchos! ¡Hey! ¡Una la fe y te voy a pasar! ¡Vivir, vivir! ¡Vamos, el amor! ¡Vamos, el amor! Sigue, sigue, sigue. Llevo a uno pilla. Para la alegría del ramal. Y para la alegría del ramal. Para la alegría del ramal. Sigue yendo. Sigue yendo. Y para la alegría del ramal. Tú bailas para ti. Yo bailo para ti. Y junto a ese mundo.